¿No quieres dejar algo aquí en el carro? Para que no vayas cargando tantas cosas Ya está empezando a ver cosas Alma Pero bueno, es que digo, ay no quiero ser objetiva Pero ahorita que le pides para allá Vi que pasó un chiquito con su niño en el lado de ti No, no, tú aquí Y él iba para allá, pero dijo, ay no sé A ver, déjame meter la bolsa Hola Elvia También anda un señor aquí Juliana ¿Dónde? Aquí ¿Lo viste? Sí, está un señor Buenas noches chicos, compartan Hola Nery Chicos, vamos a cambiar la dinámica Empezando la transmisión Vamos a mandar todos los saludos que ustedes quieran Y ya cuando empecemos la transmisión Dejamos los saludos que quieran hasta el final de la transmisión Hola Gaby Para que podamos observar bien y escuchar lo que hay a nuestro alrededor El día de hoy Muchas gracias Elvia El día de hoy venimos con una invitada De otra página De página extranormal Irapuato Buenas noches Buenas noches Antonio Antonio Quintero Buenas noches pequeña Estamos en una hacienda Este Ubicaciones se dan hasta el final del recorrido Chicos Acuérdense Y compartan para que seamos más Y valga la pena Siento como que alguien me viene siguiendo Prestan atención chicos Capturas por favor Porque aquí si está muy cargado Ahorita nuestra compañera Juliana Vi a un niño Entonces si hay que poner atención Ya habíamos venido a esta hacienda Nada más que este Regresamos aquí para que Nuestra compañera Juliana de extranormal Irapuato Pueda jugar a la ouija Hola Alex Buenas noches ¿Este dónde lo pongo? ¿Este dónde lo pongo? ¿De dónde? Pues ahorita que Es para ahorita que yo me pase Que Juliana empiece ¿Vas a transmitir para tu página? ¿De dónde? ¿Es que tú? ¿Me escuchas bien el cálido? ¿Es aquí? Sí, aquí Sí, aquí ¿Te sientes bien? a ver que es hay algo aquí chicos buenas noches nuevamente otra transmisión más de pan y curapato espero que el día de hoy les guste el día de hoy traemos un invitado como ya les comentó Alma es una invitada ella tiene su página se llama Estranormal Irapuato para todos por ahí entren a su página ella el día de hoy va a ser una dinámica que les vamos a explicar ahorita conforme vaya avanzando espero que les guste y ya no platicamos más ya vamos a empezar sale no 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 hola maría de los ángeles no 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 yo si fue mi sugestión porque ya empezamos a ver cosas Y eso es lo que te digo del niño ¿Qué onda, no? No sé Hola, León Pérez Hola, Farruko Antonio Saludos hasta Campeche Vamos para allá adentro primero ¿Sí puedes pasar? ¿Se puede pasar por aquí? Sí, pásate ¿Se puede pasar por aquí? Daniel, saludos Anthony Anthony Parra ¿De qué trata esto? Tratamos de Perdón, se me está apagando la lámpara Tratamos de este De ver algo paranormal De encontrar algo paranormal Yo estoy con la idea de que Si está algo más allá de la muerte Y eso es lo que trato De que la gente vea que sí Que sí lo hay León Pérez Saludos para Pablo Lasos Lasos Saludos para Tejas Daniel Miren chicos Algo se escuchó por aquí Pero no se ve ningún animal Ni nada Hola Antonio Alejandro Hola Antonio Alejandro Ahí está mi compañero de Pánico Que es el que se va a encargar De contestar los saludos Yo ya me voy a enfocar A la transmisión Bueno chicos Ahorita nuestra compañera De extranormal De extranormal Irapuato Va a jugar la ouija Vamos a Andamos buscando el lugar En donde ella se sienta cómoda Para hacerlo Nosotros no vamos a participar Nada más la vamos a ver Porque la experta es ella ¿Qué es esto? ¿Y aquí? ¿Por allá? ¿Por aquí? Arnold Si, si es real No sé, ese niño Se me viene mucho A la mente Mucho, mucho Ese niño Es que No es que lo vea Alma Sino que Lo percibo O sea, como que lo percibo Ajá Lo siento Por ejemplo Lo sentí aquí Pero es un niño Mira, ¿qué te parece aquí? Ajá Bueno, pues ya diréis Cómo hacer la dinámica Sí Buenas noches, Chelita Andamos en una hacienda Con nuestra compañera Juliana De la página Extranormal Irapuato Este Muchas gracias Por compartir Así es, Arnold Este No escuchaste muy bien Nuestra compañera Ya está sacando su tabla Y este Y vamos a ver Vamos a acompañarla Vamos a ver Quién está aquí En esta hacienda Y de quién era ¿Verdad? Lo más importante ¿Le grabo yo o le grabo esto? ¿Quieres grabar tú? Bueno, si te sientes mal Estoy bien No graba Bueno Antes que nada Pues vamos a A preguntar Si este Quién se encuentra aquí con nosotros ¿Vale? Si escuchan bien chicos Quiero saber Quién se encuentra aquí Aparte de nosotros Quién más está aquí ¿Verdad? 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 Un niño y la madre Un niño y la mamá Y luego dice si murieron aquí Uyja, ¿cómo se llama ese niño? ¿Lo puedes llamar? Para que se nos comunique, se nos presente o nos dé alguna señal Gracias Carlos Gracias por ver el video ¿Y se encuentra aquí cerca de nosotros ahorita? Creo que se le puede hacer algún ruido Si se encuentra aquí cerca de nosotros que nos dé alguna señal o algún ruido O no sé, algo No sé si están escuchando chicos Aquí cerca de nosotros hay un niño que se llama Mateo Y tiene cuatro años También está su mamá con él ¿Me oí un hombre ahorita? ¿Sí? ¿Oí? 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 Dice que su mamá tiene 32 años y se llama Plutarca La mamá del niño Bueno, queremos que nos den una señal Si se encuentra aquí el niño o la señora Que nos den alguna señal ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Se escucha un grito? Sí ¿Se escuchan ese grito? ¿A qué hora son? Por favor 11.32 Ay no Me señala mucho el 9, el 9, el 9 ¿Por qué el 9? 11, 9, 11, 9 11, 9 ¿Sería el 11 de septiembre cuando murió? A ver, miren El niño Mateo murió el 11 de septiembre ¿O qué significa el 11 de septiembre? 9 9 ¿Pero 9 qué? A ver, vamos a llamarlo Niño Mateo, ¿dónde estás? Niño Mateo Mateo, ven Acércate, acércate hijo No te vamos a hacer nada Mateo No te vamos a hacer daño No te vamos a hacer daño Sabes, ¿sabes qué? Ahorita que dices el niño La primera vez que yo vine y tomé una foto en el día Tomé una foto para allá Ajá Y ahí en esa altura Se ve la foto de un niño Se ve un niño Y se ve una cara bien marcadota Así en medio Pero el niño se ve allá Pero como si se ve como de 4 años Se ve así era Sí, pues de 4 años, muy chiquito Sí, sí Y se ve de época Mira Hasta aquí se ha alcanzado acá El pelo Sí Sí Sí, es a sus Que se me enchinaba Es que me tocó Sí No te vas a sentir la sensación Mateo Hijo, acércate loco Vamos a hacer daño Ando todo de negro Güija, ¿de quién es esta hacienda? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Dice, tú le llamas a Mateo Y él está junto a ti Ya no le llames ¿Dónde? ¿Dónde estás Mateo? ¿Dónde? ¿Dónde estás Mateo? Ah, se siente No escucha que se sientan Pesaditas ¿Se escuchan? Sí, sí, sí Mateo Cerca, tijón No te vamos a hacer daño Mira, esa busca Que se ve como unos ojos Que prenden aquí Ahí en ese parque Que de reojo No nos ve directo ¿Quién es el dueño de aquí De la hacienda Güija, por favor? Martín es el dueño Martín es el dueño Martín Pregúntale si aquí fue asesinado Con el dueño Si aquí lo mataron Ya está aquí Aquí murió Martín Él se murió de viejo Martín No lo asesinaron Murió de viejo ¿Y dónde están sus restos? ¿Su cuerpo? Gracias, Carlos En la última habitación de aquí Murió en 1945 Mira, allá Se ve en la zona No sé si antes Allá se ve en la zona De un momento 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 Chiquito A ver, bájala La luz Quita la luz No, quita la luz Mira 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 Aquí la tira Aquí la tira Aquí la tira Se ve en la pared No sé si se afecta Ah, la tira Sí Mira No sé si se afecta La tira 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 Y ahorita vamos a venir A ver si la movieron Y se me llevan la luz Están pidiendo Que digamos Que se manifieste Hoy Hoy Puedes echarle a la luz La luz morada Ahí está No sé si se afecta Estamos pegados a la carretera chicos Por si escuchan un ruido de carros Es por la carretera Es que aquí está Siente como que siente Está más frío aquí O a un señor Si sentiste como cambió la temperatura de allá acá Se sintió más frío Supuestamente lo que él me dice Es que en una habitación de allá Estaba su esposa con otra persona Y él los cachó por una ventanita A la hora que él se quita para entrar Hace ruido y lo cachan Y él se viene para acá Y la esposa se viene atrás de él Y justamente aquí Empieza este Aquí lo separa el señor Y llega la señora Y le empieza a abrazar y a besar Pero así como para distraerlo Entonces la persona con la que estaba este señor Llega y lo apuñala por la espalda Afecinado Por eso aquí se siente Y no le preguntas el nombre Porque ya es que me está mencionando un Martín Pero dice que murió de viejo Ajá No, no le preguntes su nombre Aquí se siente mucho muy frío Y se siente la presencia de alguien ¿Sí? Se siente mucho No, sí Marcín Pásela agüita ¿Sí? Pásela agüita Sí Pásela ¿Cuál tasas de estulentas? Artículo Ajá Me gusta Ajá Nuestra Ajá 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 Amá Ajá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero por qué tiene que brillar? ¿Sabes qué siento, Alma? Que está encerrado algún dinero ahí abajo del árbol. ¿Sí? Sí. ¿Y también sabes qué? Mira, ahorita también, fíjense, a la altura del carro, aquí, ahí, ahí para la luz, y se ve alguien parado. No sé si son reflejos. ¿Detrás del carro? Sí, de aquel lado. No sé si son reflejos o algo, pero es que se ve alguien ahí parado. Sí, cierto, la verdad, sí. Y ese árbol, ¿puede ser que haya caído un rayo ahí? ¿Se ve raro? Sí, es raro. Es muy raro ese árbol. Juliana es una experta jugando la Ouija. De eso no hay problema, chicos. Miren, chicos. Realmente lo que estamos viendo son muchas manifestaciones, muchas sombras. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué vieron nuestros compañeros. Se ve alguien ahí. Esa echamos un morado. Espérate. Se ve alguien ahí, ¿no? ¿Se ve un poco lo último? Entre ellos, ¿no? Se ve una sabanilla ahí. Se ve alguien ahí parado, chicos. ¿Vamos? ¿Qué ven ustedes? Es que ahí es donde están. Es que hay un poco lo único. Aquí sí pónganse abusados, porque algo se vi desde hace rato. Dejen ver que no hay animales, porque aquí hay mucho alacrán. Y ya está. Es que se ve alguien ahí. ¿No? No. ¿Cómo se ve usted? ¿Se escucharon pasos aquí? ¿Sí oyeron? ¿Se escucharon pasos aquí? ¿Se escucharon pasos aquí? Carlos, te encargo por favor a las que se están riendo y faltando el respeto, por favor. Es que algo se mueve. ¿Se escucharon pisadas? No, no, no. ¿Se sintieron los pasos acá delante de mí? Mira, ¿se escucharon pisadas? Ya están jugando con la luz, ¿sí te fijas? Sí. Carlos, ahí te encargo porfa a José Manuel y Anderson Acosta, por favor. Mira, el ambiente más pesado está aquí. Incluso se siente, aquí se siente, aquí donde voy caminando, el ambiente se siente cálido. El ambiente se siente, se siente sin frío, se siente cálido. Pero conforme me voy acercando a esta zona, se va sintiendo pesado el ambiente. Y aquí inexplicablemente empieza a hacer frío. Muchas gracias, Carlos. Aquí se siente la presencia de alguien. Muchas gracias, Carlos. Mis compañeros encontraron una lechuza. ¿Es lechuza o ángila? Una lechuza, compañeros. Sí, es una lechuza. ¿Cómo? ¿Es lechuza o ángila? No, ¿verdad que no? Miren, chicos. En este lado de la hacienda nos han agredido. Vamos a entrar. Sí, Emilia, muchas gracias. Se siente muy pesado aquí también. Ya habíamos venido en esta hacienda, pero nuestra compañera Juliana quería venir para acá. Preparen sus capturas y ven algo, chicos. En realidad, no, las lechizas no son malas. Es como pasa con los gatos negros, que ya por ser negros dicen que es de mala suerte. Sí, así es. Así es. Así es, Juan Manuel. Aquí se siente muy, muy feo. De verdad. Ahora sí, vamos a ver. Comenzamos. Comenzamos. No se las enseñe Porque fuera de miedo Nada más por Para enseñárselas Realmente yo no creo Que ningún animal sea de mala suerte O que sea malo Enrique Pérez, ¿a quién quieres saludo? Vamos a ver si la cuija se movió Chicos Estoy en una hacienda Pero no podemos dar la ubicación Porque todavía estamos aquí Y es este Por nuestra seguridad Más que nada Sí ¿Qué preguntas? Que si hay algo enterrado ahí Debajo del árbol ¿Sí? Sale que sí ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Está preguntando O si hay algo enterrado Abajo del árbol ¿Y qué es? Saludos para la mamá De Enrique Pérez La señora Rosaura Muchas gracias Gracias por ver la transmisión Señora Es un tambor Es una caja de tambor Con monedas de oro Con razón Escuchamos tambores De ese lado ahorita Sí Sí, ¿verdad? Eran tambores Entonces es una caja de tambor Ay, danos una señal Por favor Algo así que pase Algo raro Por favor Enrique Mándanos Mensaje Por favor Saludos hasta Tepito Muchísimas gracias Enrique Ándale Alma Quiere que tú preguntes Dice Dile Alma Que pregunte Nada más con tu pura voz Si quieres Ajá ¿Qué quieres que pregunte? Pues pregúntale A cuántos metros Está enterrado ese tesoro ¿A cuántos metros Está enterrado ese tesoro? A tres A tres metros Estaba allá abajo enterrado A tres metros Es un tambor Lleno de monedas De oro Y hace rato Y hace rato Aquí escuchamos Que estaban tocando Los tambores de aquí al lado Yo sí siento Mira Todo indica Este Está quemado Cuando llueve Los rayos El metal Atrae los rayos Este árbol está bien interesante Está muy raro Así como abierto Así como Lo sé Está muy muy raro Y es mezquite ¿Verdad? Sí Mezquite ¿Y quién va a sacar El tesoro De ustedes Pico y para luego Luego, ¿no? De hecho Está, mira Está como rascado Mira cómo está acá Y cómo está aquí Aquí está como rascado Sí Sí como que Ya lo estuvieron macheteando ¿Ya que sí? Sí, ya Ay ¿No huelen? Sí está macheteado Sí, sí Me siento Está macheteado ya Ya está macheteado ¿Cómo ves? Sácalo, Alma Vete por el pico Y no puedo Aquí nos amanecemos Ah, ¿por dónde lo tienes que hacer aquí? No te movieron No Se quedó igual No estaba ¿Dónde? Aquí era la entrada Muy interesante Juan Manuel Muchísimas gracias Los tambores ¿Qué es un tambor? Un reflejo de la moneda de oro ¿Quién quiere que lo saquen? Podemos preguntar a Alma Chicos vamos a hacer un círculo Chicos vamos a hacer un círculo Te Esperar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?